Hola alegrías y bienvenidas un día más al canal, hoy como veis hemos cambiado el fondo por completo pero bueno, quería hacer un vídeo más como normal así entre vosotras y yo y nada, hoy sí que sí va a ser el vídeo de edición de fotografía he grabado este vídeo ya tres veces, la primera vez no me gustó nada como quedó la segunda no sé qué pasaba que a la hora de editar no se me oía bien y esta es la tercera así que espero que la tercera sea la vencida y bueno nada, os voy a enseñar cómo edito yo las fotos para Instagram me lo habéis pedido bastante así que estoy segura de que os va a gustar mucho es súper fácil, yo utilizo el móvil casi siempre da igual que tengáis una fotografía hecha desde una cámara reflex que desde el móvil directamente que a la hora de editar vais a notar muchísima diferencia en el antes y el después y yo os voy a enseñar algunas de las fotos que he tomado con la cámara reflex que yo tengo la Canon 77D por si la queréis mirar y desde el móvil que tengo un Asus Zenfone 3 o sea que no es un iPhone ni nada de eso, es un móvil normalito y nada, básicamente la aplicación que yo uso se llama Lightroom y es de pago no sé la verdad cuánto cuesta, creo que el primer mes era gratuito y después creo que eran unos 9 euros, una cosa así pero no os lo digo seguro, de todas maneras lo miraré y os lo dejaré en la cajita de descripción y bueno, a ver, antes usaba VSCO Cam, VSCO, no sé cómo lo queréis llamar que es gratuita, ¿vale? y tiene un montón de filtros que podéis irlo cambiando vosotros dependiendo de lo que queráis el problema que tiene VSCO o VSCO Cam es que no te dejaba editar los colores por separado como lo hace Lightroom entonces se nota una diferencia bastante grande a la hora de lo que es editar la fotografía es mucho más fácil con una aplicación que directamente te deja poner qué tono de azul quieres con qué saturación, con más luz o menos luz, VSCO no te deja vale, pero bueno, para las personas que no quieran pagar lo que vale Lightroom haré un vídeo más adelante diciendo cómo edito yo en VSCO Cam así que si queréis ver más de este tipo de vídeos suscribiros al canal, dejádmelo en comentarios así lo sé para los siguientes vídeos, lo tengo en cuenta y hago más sobre edición de fotografía y bueno, vamos a ello, os voy a enseñar esperad, aquí tengo aquí un montón de cosas así que nada, vamos a ello, vamos a empezar con la aplicación que os digo voy a abrir Lightroom tengo una carpeta aquí, vale, que tengo puesto vídeo y son las fotos que voy a editar hoy con vosotras las dos últimas fotos que podéis ver en la imagen o sea, estas dos de aquí son de... están hechas con el móvil esta de aquí está hecha con una GoPro esta también con el móvil y las demás sí que están hechas ya con una cámara, vale o sea, con la cámara reflex que os digo pero bueno, voy a empezar por una de estas que está hecha con el móvil para que veáis que da igual que esté hecha con un móvil que se puede mejorar mucho una fotografía así que nada, lo primero que voy a hacer es ir a color y voy a darle a mezcla y aquí es donde podéis ver cada color y tocar cada color para poner ese azul de agua marina que quiero ver en todas mis fotos precioso o sea, es aquí donde lo podéis cambiar, vale entonces vamos a empezar por el azul ya que hemos empezado por el azul pues os digo, el azul yo voy a darle un poco más de saturación no sé si veis que el cielo está como muy blanco en la foto original así que yo le doy un poco más de saturación y bajo la luminancia para que se vea más ese tono de azul, vale como veis ya se nota un cambio ahí del antes y el después si os fijáis, como es una fotografía hecha al amanecer si no me equivoco se nota ya un poquito lo que es el grano, vale o sea, eso tienes que intentar que no se vea mucho no sé si de que vosotros queráis hacerlo porque os guste el grano en la foto yo por ejemplo es una cosa que no me gusta mucho intento siempre evitar que salga pero bueno, lo voy a dejar así de momento y voy a ir al otro azulito y voy a subir la saturación también y voy a bajar un poco la luminancia, vale y lo mismo, ya se nota un cambio ahí como veis tiene tonos como rojitos la fotografía entonces quiero también que se note más voy a subir la saturación y voy a bajar un poco la luminancia ¿veis el cambio? voy a hacer lo mismo con los naranjas subo saturación, bajo luminancia voy a ir al rosa más tirando a fucsia que hay aquí y voy a hacer lo mismo saturación arriba luminancia abajo vale, el verde subo saturación no hay muchas cosas verdes pero bueno si hay algún colorcito así que veamos que no hay mucho pero puede ser que haya algún tono por ahí yo lo subo también por si acaso y bajo la luminancia entonces aquí veis el antes y el después ¿veis que con cuatro chorraditas ya se nota una diferencia bastante grande la foto? pues podéis hacer mil cosas con esta aplicación voy a darle al morado también igual subo saturación y bajo luminancia esta vez voy a bajar un poco más la luminancia vale y este sería el antes y el después y ahora voy a ir al solecito que hay aquí y voy a bajar un poquito la exposición para que se note más todavía todos esos colores que hemos puesto intensos voy a subir el contraste como veis aquí ya no se nota nada de esta zona de aquí eso no me gusta así que voy a dejarlo en el 8 las altas luces las voy a bajar un poquito porque si las subís se vuelve a perder otra vez todo el cielo así que como queremos que se vea mejor las voy a bajar al 21 las sombras las subo y veis que ya se ve la barandilla toda esta zona de aquí pero no se pierde el color de arriba pues eso es lo que a mí por ejemplo me gusta los blancos los voy a bajar un poquito al 51 y los negros los voy a subir vale pues este sería el antes y este el después no sé que os parece a vosotros pero a mí la verdad que me parece un cambio bastante grande de todas maneras estoy viendo que el amarillo ha quedado como muy artificial entonces voy a ir otra vez a los colores le doy al amarillo y voy a bajar un poquito la saturación bajo más la saturación y le doy a hecho vale y ahora voy al iconito este que hay aquí que es como un cono le doy y aquí lo que va a hacer es enfocarte más la fotografía vale entonces yo normalmente lo pongo por el 50 o una cosa así y lo demás lo dejo tal cual y para mí esta fotografía ya estaría editada vale o sea yo la dejaría así creo que ya se ve una diferencia muy grande como os digo el antes y el después y es una fotografía hecha con el móvil así que por eso os digo que cualquier fotografía que uséis en esta aplicación vais a notar muchísima diferencia de la fotografía que vosotros hacéis y la fotografía que al final acaba resultando de esa edición vale vale pues esa fotografía ya la tendría editada y voy a ir ahora a esta otra de aquí vale para que veáis también diferentes situaciones la otra era un amanecer pues ahora es una foto normal y corriente hecha fuera en la calle y está hecha con la cámara reflex vale entonces voy a hacer lo mismo que antes me voy primero a los colores y lo primero que hago es el azul del cielo porque yo el azul me gusta que se note que es azul o sea que no salga un cielo blanco porque eso es muy artificial no parece que sea una foto natural vale entonces le subo siempre 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 el color azul de las fotos y le suelo bajar un poquito la luminancia vale voy al otro azul y hago igual subo la saturación y en este caso voy a subir un poquito la luminancia vale voy al amarillo normalmente el amarillo para el pelo por ejemplo me gusta si es una foto que no hay nada más amarillo y solo lo amarillo que hay es el rubio de mi pelo lo suelo bajar muchísimo la saturación porque no me gusta que se vea un tono muy amarillo vale o sea prefiero que quede blanco que quede amarillo entonces voy al amarillo y lo voy a bajar un poquito y este sería el antes y este el después vale voy a darle a el tono naranja y voy a bajar un poquito la luminancia porque es lo que hace que se vea como más morena la piel a ver si quiere funcionar veis esto sería a tope que queda fatal y esto sería con mucha luz vale entonces yo lo suelo dejar por el 19 una cosa así que ya se nota un cambio vale veis que el brazo está bastante más clarito y subo un poquito la saturación el color no lo toco porque si veis al tocarlo si tiras para la izquierda queda como muy rojo en plan cangrejo como si tuvieras quemado y si lo pones para el otro lado queda como un tono verde amarillo muy feo que no es un color de la piel así que eso intento que quede siempre en el 0 eso no suelo tocarlo mucho bueno lo voy a dejar en el 1 porque para volver al 0 aquí no puedo vale lo dejo en el 1 voy al rojo y voy a bajar un poquito la saturación porque pasa lo mismo que antes vale si la subís se nota como si tuvieras quemado la piel entonces voy a dejarla al menos 2 y y y por aquí ya estaría ahora voy a ir a las luces y voy a darle un poquito más de exposición pero muy poquito más de contraste las altas luces os voy a enseñar que si las subís se ve mucho más iluminada la imagen que si las bajáis vale entonces yo las voy a subir un poquito al 27 una cosa así las sombras las voy a bajar al 41 y los blancos los voy a subir un poquito los negros los voy a subir y ese sería el antes y el después de la fotografía vale a ver yo normalmente en las fotos lo que intento es resaltar o hacer que se vea como más bonito lo que a mí me parece bonito como siempre es igual que en todo cada uno tenemos una manera de ver la fotografía y si a mí por ejemplo me gusta que se vea el cielo azul siempre pues voy a voy a intentar con este tipo de aplicaciones que el cielo siempre sea azul pero si por ejemplo a ti te gusta que el color de tus mejillas sea rojo pues hay una manera de hacerlo o sea solo tenéis que trastear trastear mucho con todos los editores que encontréis hay mil editores que son gratuitos y que hacen mil maravillas que te dejan hacer mil cosas que están muy muy bien o sea yo os enseño como lo hago yo ahora mismo pero cada dos por tres estoy buscando nuevos editores y nuevas maneras de hacerlo que sean más fáciles más difíciles hay mil cosas que podemos probar así que poco a poco os iré enseñando como lo hago yo pero bueno ya os he enseñado dos maneras de editar la fotografía este es el antes y el después y este es el antes y este ha sido el antes y el después como os digo hay mil maneras de hacerlo o sea yo os enseño la mía ahora mismo pero estoy segura de que dentro de poco voy a seguir trasteando como os digo con el editor y os iré enseñando más maneras de hacerlo así que si os gusta este tipo de vídeos los vídeos hablando de edición de cómo hacer fotografía de imitar fotografía cualquier cosa de esas yo estoy encantada me encanta trastear con la cámara y ya que la tengo me la compré por capricho y si queréis ver este tipo de vídeos estaría encantada de hacerlos así que no puedo agradeceros más que me hayáis dicho que haga este vídeo por aquí me encanta hablar de fotografía me encanta trastear con la cámara así que nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado si es así suscribiros no olvidéis de dejarme un like y un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo que seguro que hay muchos más vídeos de edición si os gustan ¿vale? muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima